Música Les damos la bienvenida a este bello programa Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy les traemos un tema muy importante, el deporte y la fe. Nuestro invitado nació en la ciudad de Mendoza, Argentina. Prefiere ser llamado mentor y en algún aspecto capellán deportivo. Es precursor del Ministerio de Atletas de Cristo desde el año 1992 cuando conoció al misionero Johnny Monteiro y juntos iniciaron todo un proceso de formación de una red en todo el país de proclamación y discipulado de deportistas. Bienvenido, Pastor. Gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlo acá en el programa. Gracias, Elaine, a ustedes, a vos por la invitación y compartir este espacio para poder hablar de algo muy interesante que tiene que ver con el tiempo actual, ¿no? Con el tiempo que se vive, sobre todo en Latinoamérica, el deporte. Definitivamente. Y una de las preguntas que quiero, pues, dar comienzo al programa es qué relación tiene el deporte y la fe. Es, mira, es muy interesante la pregunta. Me hace acordar a una anécdota, una oportunidad que se me presenta de ir a hablar con unos jugadores que estaban concentrados por un partido profesional. Estaba hablando del fútbol profesional en Argentina. Y, claro, me encuentro que el técnico me pide que le habla a todo el plantel, no solamente a un par de jugadores. Porque el jugador me presenta al técnico y el técnico me dice quiero que le hables a todo el plantel. Y no tenía una... no venía preparado para hablar en un plantel. Uno va preparado para hablar con un atleta, un deportista, mano a mano. Y orando ahí, delante de 30, 40 jugadores, 30 jugadores, les pregunto a ellos, ¿ustedes piensan que qué relación hay entre Dios y el deporte? ¿Qué relación hay entre la palabra de Dios, la Biblia y el deporte? ¿Alguna vez ustedes leyeron harás deportes en los diez mandamientos o en la... no sé, en alguna parte de la Biblia que les hayan leído cuando fueron a alguna iglesia o cuando muchos son de origen católico, a alguna misa? Y la mayoría me dicen, no, la verdad que no. Y yo les digo, es cierto, es cierto. Si bien la Biblia, la palabra de Dios, no habla específicamente sobre los deportes, hay muchas figuras ilustrativas y también dice en el principio que Dios creó al hombre y también cuando lo crea le da habilidades, le da talentos y ahí empezamos a hacer una asociación. Los talentos y el deporte vienen de la mano de lo que Dios le entrega al hombre. El hombre fue creado con talentos y dones. El deporte es parte de esa creación. Entonces, como fe, bueno, nosotros tenemos que creer primero en la palabra de Dios y que la palabra de Dios dice que nos dio talentos y dentro de los talentos está el deporte. Entonces, ahí viene la asociación y establecemos la base de lo que vamos a hablar. Pastor, ¿ayudan las analogías bíblicas en cuanto a los deportistas y el mismo deporte? Claro que sí, claro que sí. La, te comento, nosotros cada día sacamos un pequeño pensamiento, una especie de devocional, que los chicos y las chicas del deporte lo puedan leer en forma rápida, que sea ameno, que sea agradable y siempre tomamos una porción de la palabra. Y cuando, sobre todo el apóstol Pablo habla, ¿no? Hace analogías deportivas. Y claro, porque la vida es como una carrera. Y la vida, para todos, practiquen o no practiquen deportes, es entrenarse todos los días en algo que quiera hacer bien. Prácticamente todos los pasajes de la Biblia, nosotros los expresamos como figuras deportivas. Y le damos una analogía, analogía al deporte, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios dice, bueno, lo más filipense 4.13, muy conocido, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, ¿qué le habla a la persona que es deportista? ¿Que se tratará todo de ganar, de triunfo, de podio? ¿O que todo es posible? ¿Y que todo mi esfuerzo me lleva a alcanzar metas que son sueños y que me permiten a mí poner en alto la persona de Dios, ¿no? El mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo. Entonces, a mí me sirve mucho cuando estoy mano a mano con un deportista poder utilizar esas analogías deportivas. He terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Y usamos lemas disparadores apoyados en esa palabra. Como, por ejemplo, vamos juntos y alcanzamos a muchos, ¿sí? Viste que la palabra de Dios habla de que mejor es ir de a dos que ir solo. Entonces, usamos mucha la analogía de la palabra y sobre todo las deportivas. Pablo era un especialista, el apóstol Pablo fue un visionario del Ministerio Deportivo, de la estrategia de evangelización con el deporte, porque se fue al mundo de las Olimpiadas a trabajar y a utilizar todo lo que es la figura deportiva y ver que en el deporte confluyen todas las razas, todas las culturas, todas las ideologías, todo en el deporte. O sea, el deporte une todo. Es algo masivo, algo estratégico. Derriba barreras sociales, políticas, culturales, raciales. Derriba, derriba. Y más en este tiempo que también se levanta una barrera de ideologías de género. Pero el deporte nos permite llegar a cada una de esas áreas de la sociedad para hablar el verdadero mensaje, que es el mensaje de Jesucristo. Y eso a través de las analogías bíblicas, por supuesto. Toda esa base es fundamental. Nosotros decimos esto, Elian. Yo estoy al frente del Ministerio que se llama Atletas de Cristo y que está en toda Latinoamérica y algunos países de Europa. Un ministerio que no hace mucho ruido, no hace mucho marketing porque guardamos un perfil bajo. Ustedes saben que todas las manifestaciones religiosas en el deporte y sobre todo en el fútbol están prohibidas. Hace como 8, 9 o 10 años se sancionó una ley en el deporte que no se puede hacer proselitismo religioso. Entonces no es fácil, no es fácil hablar del evangelio en el deporte. Pero el deporte, cuando un atleta muestra su fe, como dice el apóstol y lo muestra en la actividad deportiva, el mundo ve, el mundo está viendo a luz. Somos libros leídos. Entonces el mundo ve, este es distinto, este actúa distinto, este tiene conducta distinta, su matrimonio, su familia es distinta, se mantiene en valores de vida y mucha gente imita la fe de ellos. Y después cuando conocen la palabra, claro, tiene todo el fundamento. Pastor, ¿en qué consiste el acompañamiento a los deportistas? ¿Son puntos importantes para poder reconocer la posición de un deportista y cómo se debe de conducir? Bueno, te comento que no todos entienden lo que es el acompañamiento al deportista. El acompañamiento al deportista yo lo asocio mucho a lo que es el mentoreo del deportista. No todos entienden lo que significa ser un mentor de un deportista. Estamos luchando con la problemática de que cuando viene un deportista a la iglesia y sobre todo el deportista de elite, lo primero que se piensa, qué bueno este para atraer más gente, lo ponemos en la plataforma. Uh, si este puede diosmar acá. Uh, si este podrá conseguirme una camiseta, una polera firmada. Uy, si este lo invito a predicar. Entonces, el verdadero mentor, el verdadero acompañante del deportista lo tiene que cuidar de esas cosas. Entonces, ¿en qué consiste? En cuidarlo, en edificar su vida, en aconsejarlo bien, en guiarlo. ¿Por qué aconsejarlo? Porque generalmente el deportista no tiene mucho estudio, mucha preparación. Lo primero que piensa es salir, en darse, salir de fiesta, comprarse el auto último modelo de gama y gasta su fortuna en eso. Y termina su carrera y no tiene nada. ¿Y qué es lo que hacemos en el acompañamiento? Ey, puedes tener de todo, ¿sí? Pero fíjate qué es lo que te conviene, qué es lo que te edifica. Son todos principios bíblicos y que nosotros lo podemos, como acompañamiento, lo podemos expresar de una manera en que el deportista lo entienda fácilmente. Entonces, todo te es lícito, ¿sí? Pero no todo te conviene y tampoco no todo te edifica. Entonces, sé sabio, sé inteligente. Comprá tu casa, tu departamento primero, pensá en tu techo, pensá en tu esposa y tus futuros hijos. Hace una base de ahorro. Viví normalmente, no necesitas pasar necesidad, pero tampoco necesitas desperdiciar la ganancia del fruto de tu trabajo. Y sobre todas las cosas, en el acompañamiento lo que hacemos es trabajar en la identidad del atleta como un hijo de Dios, como un atleta de Cristo. Porque él tiene que saber que más que un deportista de élite o un deportista profesional, primero es un hijo de Dios. Entonces, entro a la cancha o entro a la pista de carreras o a la pista de atletismo o a la piscina de natación sabiendo que primero entro como un hijo de Dios y de paso hago el deporte y practico el deporte que me gusta utilizando el don que Dios me dio y estoy ahí para darle gloria y honra a él. Entonces, eso es identidad, saber por qué hacemos lo que hacemos y eso lo enseña uno que acompaña, uno que mentorea y esto no abunda, no abunda en el deporte, no abundan ministerios y son pocos los ministerios que entienden también este principio. Ninguno de los líderes de atletas de Cristo figura, no es la figura, no es el líder, sino que es un siervo. Entonces, en el acompañamiento primero tenemos que entender que estamos para servir y no ser servidos del deportista, estamos para bendecir su vida, sembramos en él, estamos en él cuando no tiene nada y que pasa hambre y estamos ahí para llevar un plato de comida para ayudarlo a movilizarse, a alcanzar un propósito en el cual él tiene que entender que va a glorificar a Dios y que va a honrarlo. Entonces, eso es acompañamiento, el verdadero acompañamiento del deportista. Puede que el deportista sea agradecido y lo tenga en su entorno de amistad y de referencia, seguramente va a ser así. Pero el deportista lo que va a aprender es a servir a otro, a hacer lo mismo con la vida de otro, mentorear y acompañar a otro, sobre todo pensando que él es el único que un atleta de Cristo, me refiero, un cristiano en el deporte es el único que tiene posibilidades de entrar en la concentración, en un vestuario, ir en el micro, viajar y estar en el hotel donde están sus otros compañeros que también deben conocer de la palabra y conocer quién es Dios, el creador, el que les dio el don y el propósito por el cual están en donde están. Entonces, parte del acompañamiento, objetivo final, realmente importante, que a quien acompaño entienda un día quién es, quién es en Dios, quién es en Cristo y reproduzca como una genética espiritual una nueva generación de atletas que entiendan este principio. primero, soy un hijo de Dios, honrándolo en el deporte, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ganamos, formamos, acompañamos a un atleta para que el mundo pueda ver a través de sus alcances deportivos que él es distinto y que él proclama y sirve a un Dios grande y poderoso. Más o menos se entendió. Pastor, sí, y estoy pensando lo importante que es el desarrollo de la fe, porque la fe tiene que ver con todo lo que ha traído a conversación, aclaramiento y es algo que contagia a todas las personas que posiblemente estén pensando en el deporte, en la ganancia, en las posiciones, cómo mejor proceder en medio de la actividad deportista, pero la fe es primordial porque cuando existe una lección, algo que no esperas, algo que sucede en medio de la cancha o en medio del lugar a donde se desarrolla el deporte, la fe tiene mucho que ver, diría yo, viendo y escuchándolo, Pastor, para que esa recuperación tome factividad aún más rápida y que Dios intervenga si fuese necesario. Dame un segundo, me hiciste acordar, hay un proverbio 3.5, es simple, dice, bueno, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, eso habla de la fe en Dios, fíate de Jehová, no de la fe en sí mismo, el atleta generalmente se apoya mucho en su propia fe, yo logré ser el botín de oro, pero yo hice los goles, yo entrené, yo sacrificé mi tiempo y mi esfuerzo físico y normalmente no reconoce que Dios es el que le proveyó de todos los medios y la forma para llegar a lo que llega a ser, entonces es importante la fe en su vida porque dice la palabra de Dios, dice que el confiar en Dios y en poner en Dios todas las preocupaciones, tu vida entera, tus pensamientos y viviendo una vida de rectitud, dice en el mismo proverbio que Dios traerá hasta remedio para tu cuerpo, para tu alma, Dios es un prevedor a través de la fe de cosas que el deportista necesita porque vive de su físico, de sus piernas, de sus manos y esas manos a veces necesitan sanidad porque sufren lesiones y la fe ayuda, la fe ayuda muchísimo en la recuperación y la restauración de la salud del deportista, la fe es fundamental en las tres áreas del atleta, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, es tripartito, a la imagen y semejanza de Dios, entonces debe entrenar su fe que es lo espiritual, debe entrenar su físico que es lo que hace en el club y debe entrenar su mente a través de la lectura de la palabra, de estudiar y de crecer intelectualmente, leyendo historia, leyendo sobre información general, especializándose, estudiando también, pero necesita la fe para tener completa, ser un ser íntegramente, holísticamente entrenado. y pastor, te lleva a la comunión con Dios porque hay retos en el deporte, esa comunión con Dios te da la revelación, te da la vista larga, la vista corta para poder tú saber qué hacer en momentos críticos donde esos retos están frente de ti. sí, es que es muy solitaria la vida del deportista aunque aunque vive y habita un grupo que normalmente están más tiempo con el grupo de entrenamiento o su equipo deportivo que con su familia, porque está mucho tiempo entrenando, mucho tiempo social de su club o de entidad deportiva y luego llega a la casa para estar un rato nomás, tal vez pueda llegar a comer pero está totalmente en compromisos que tiene adquiridos con el club entonces en un momento está sol y necesita tener en quién apoyarse necesita si no su vida está vacía si no está Dios al lado de él para apoyarse está vacío no tiene a su esposa a su novia a sus padres para apoyarse todo el tiempo imaginen o entiendan que el deportista a los 11, 12, 13 años ya sale de su casa para dedicarse a su profesión 12 años es una criatura es un niño entonces si no fue bien establecida su vida en la fe en una base de principios y valores espirituales que son valores de vida entonces está la deriva y después sucede cualquier cosa hoy en Argentina esta semana tuvimos dos suicidios un jugador profesional de fútbol y un jugador profesional de rugby y por qué y por qué sucede esto porque el debate periodístico es falta de atención psico como es psicoprofesional o psiquiátrica o psicológica psicológica y eso es una parte porque aún dentro de la de la iglesia vemos muchos problemas y qué sé yo cosas que llevan a matrimonios a separarse y divorciarse pero en el deportista que está solo si no tiene adiós de apoyo está está a la deriva y puede pasar cualquier cosa con su vida de hecho de hecho cuando terminan su carrera deportiva más del 60% de los deportistas termina divorciado más de un 40 o 50% están quebrados los que ganaron en 15 años de vida útil deportiva lo perdieron ya muchos apenas terminan su carrera y así las estadísticas son alarmantes y eso porque porque están solos están vacíos te explico algo que es que es importante ellos terminan generalmente sus carreras sin amor sin verdadero amor y de hecho Dios es amor pero ¿qué es lo que quiere la hinchada? ¿qué es lo que quiere un club? el club quiere ganar plata la hinchada quiere que su ídolo deportivo haga goles o saque campeón a su equipo y lo adoran le cantan le hacen canciones pero cuando se terminó la magia en sus pies la magia de su habilidad el hombre y la chica quedan solos entonces ¿qué sucede? y era se dan cuenta que eso era admiración y esa admiración parecía amor pero es un falso amor entonces ¿qué empiezan a hacer? bueno la plata que tengo la empiezo a gastar en droga alcohol salidas nocturnas fuera del ámbito familiar tratando de conseguir esa hinchada que estaba alrededor gritándole y animándolo de repente se encuentra que se acaba la plata también no queda nada y muchos terminan en una medida extrema en la calle indigentes borrachos drogadictos mueren por sida algunos mueren por las adicciones quedan en el olvido es muy cruel es muy cruel este mundo que busca destruir sus vidas pero es muy bueno cuando ellos realmente su identidad la tienen en Cristo y tiene propósito su vida entonces son felices y terminan y sirven al Señor y ayudan a otros y siguen involucrados en el deporte para ayudar a otros es un tema es un tema es un tema interesantísimo el tiempo se nos ha alcanzado ya pastor como podemos darle un resumen de todo lo que hemos conversado y dirigirlo hacia un mensaje para esos deportistas que nos están mirando para esos padres que apoyan a sus hijos en el deporte a los padres les puedo decir no dejen solos a sus hijos no lo descuiden cuiden qué tipo de entorno de amistades y relaciones tienen no es fácil poder decirle a un joven que está haciendo su carrera deportiva y está buscando el profesionalismo no es fácil decirle con este sí con este no pero hay una edad adecuada en la que deben ser formados y formados en principios y valores de vida a los deportistas que les voy a decir confíen en Dios el mundo el mundo del deporte el mundo del profesionalismo va a buscar sacar el mejor provecho y el mejor jugo de ustedes Dios va a buscar el mejor propósito para ustedes no para el mismo y el mundo va a buscar sacarle provecho Dios tiene muchas bendiciones para darles pero hay que vivir de acuerdo y conforme también a sus consejos y llevar una vida de principios y valores lo mejor que puedes hacer como deportista es aceptar a Cristo en tu corazón lo mejor que puedes hacer como deportista es encontrar un grupo de contención como es Atleta de Cristo que está en Brasil Uruguay Perú Ecuador Bolivia Chile Panamá Colombia México Italia y contactarte con esos grupos fácil lo encontrar por internet y decís necesito ayuda no tengas vergüenza por más simple que te parezca la situación que estés viviendo o lo más complicado tenemos una palabra tenemos una una ayuda para darte o por lo menos acompañarte en la situación que estás si te sentís solo si te sentís en depresión es porque necesitas a Dios en tu vida porque estás necesitas que llene tu corazón llene tu vida y también le quiero decir a todos los que aman el deporte todos los que están escuchando y aman el deporte súmense y ayúdenos a trabajar en Atletas de Cristo a alcanzar a más deportistas para Cristo si no somos una iglesia no somos una denominación somos un movimiento de Cristo en el deporte los chicos y chicas del deporte van a ir a cualquier congregación no importa tienen que congregarse eso sí importa que se congreguen pero lo importante es que conozcan a Cristo y Dios te quiere usar para eso eso lo digo a los amigos del deporte a los que entienden el lenguaje del deporte a los que saben que esto es un lenguaje universal y se dan cuenta que con el deporte podemos ir a predicar a China sin saber hablar un chino pero vos tenés una pelota un elemento deportivo y vas a tener un ratito 100 chinitos alrededor del tuyo jugando y a través del juego vas a poder transmitir un principio un valor incluso sobre todas las cosas el amor que Dios pone en tu corazón y eso se entiende en todos los idiomas y en cualquier parte del mundo y ayudennos a orar para que se levanten más deportistas de elite en el mundo en todas las ligas del mundo comprometidos y con la identidad en Cristo muchísimas gracias pastor quisiera que nos compartieras por favor la información de cómo lo podemos contactar para esas personas que tienen más preguntas o más inquietudes al respecto si busquen en internet www.atletasdecristo.org y van a entrar a la página de Brasil y también atletasdecristo.org que es la de Argentina o si no a ver ya les digo nuestro Instagram van a buscarlo como adc-ar o busquen en Instagram atletasdecristo y van a encontrar la red oficial el Instagram oficial de atletasdecristo nos pueden buscar como quieran o pueden mandar un whatsapp a mi número de teléfono yo enseguida los puedo orientar es 54 el código de país 11 el código de área y el número de teléfono es 54 51 99 32 y ahí está con muchísimas gracias pastor agradecidos estamos por este diálogo este tema tan importante para todos estos jóvenes para todos estos padres o personas que están ayudando a que ellos puedan lograr todo lo que ellos anhelan dentro del deporte pero principalmente Dios si Dios está con ellos ellos van a poder lograr de una forma mucho más amplia eficaz y van a ayudar a otros también para que crean en el señor y crean en los dones y en los talentos que Dios ha puesto en ellos para cumplir el propósito aquí sobre la faz de la tierra así es así es recuerden que no se trata solo de copas premios se trata de mostrar el estilo de vida de Jesucristo que es el más importante y es el que salva a las personas es el que salva al mundo un campeonato se gana y a las 24 menos 24 horas ya está olvidado pero la salvación se gana y permanece para siempre no se corrompe los trofeos se van a corromper pero la fe y la vida eterna no así que tengamos en cuenta tengamos muy en cuenta eso gracias pastor gracias a todos ustedes tengamos en cuenta a Dios con Dios todo lo podemos hacer todo lo podemos lograr porque no es tan solo aquí en la tierra pero es también para la eternidad muchísimas gracias los amamos los bendecimos nos vemos muy pronto nuevamente en este programa que les trae diferentes tópicos para que ustedes puedan pues analizar sus vidas y sobre todo que sus vidas sean edificadas síganos en las redes sociales visítanos en el www.ovmradio.com que es nuestro sitio web para que conozcan mucho más sobre este tema y sobre nuestro invitado pastor Héctor Masters muchísimas gracias y hasta pronto bye bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.